¿Qué pasa con el IBEX? Sí que es cierto que nos estamos fijando mucho en el IBEX, como bien comentas, en movimientos complejos. Estamos en un momento de mercado que además me recuerda mucho en puntos al 99, ahora os voy a explicar un poquito por qué. Estamos viendo utilities, compañías energéticas o bien, por ejemplo, tirando mucho del carro, tecnológicas, no solamente en Estados Unidos, sino también en España, tirando de ese carro en el cual se está quedando rezagado, digamos, compañías como Telefónica, los bancos y otras muchas grandes que realmente, cíclicas, que están cayendo mucho, como Arcelor. Entonces, en ese aspecto nosotros que buscamos, valor. IBEX, muy sencillo, vamos a salir de las compañías en las cuales no estamos cómodos, como te comentaba antes, y entrar en banca, nos gusta, 0,7 veces valor contable, es realmente un muy buen punto de entrada. Valores como Telefónica, incluso valores grandes, como nos ha gustado mucho, lo venimos diciendo, Telefónica no es uno de ellos solamente, sino Talgo además, tenemos Renault entre ellos saliendo del IBEX. Por ejemplo, en el caso de Talgo tenemos contratos de mil millones que tenemos sobre la mesa hasta abril, que no es el mes, sino es el nuevo tren que han generado para Renfe. Esos contratos maravillosos que están teniendo en Estados Unidos, en Uzbekistán, tanto aquí en España. Es decir, buscamos valor. Por ejemplo, en Renault también tenemos una oportunidad, básicamente porque tenemos, no sé si sabéis, que se han estado peleando entre ellos, porque Renault tiene una participación en Daimler y en Nissan. Una participación enorme, una participación que entre eso y su caja vale más que su capitalización bursátil. Si juntamos el negocio de Renault con la financiera, que ya sabéis que los negocios de automoción se rigen mucho por eso, y juntamos además la caja que tienen con las inversiones, esos activos ocultos que tienen en otras compañías, nos encontramos con un valor de 36.800 millones de euros. Tiene que gustar de la incertidumbre vital para poder ser un buen trader. No nos molesta, nos gusta. ¿Por qué? Te voy a explicar una cosa que además he estado analizándolo mucho, a él, al personaje, a Donald Trump, porque tiene ese sesgo de... Uno de mis libros preferidos es Sun Tzu, el arte de la guerra, y de él también. Entonces, a colación de eso, empecé a analizar el chantaje que le hacía al mercado, precisamente quizás con esos tuits o con esas pequeñas pinceladas que va dando de chantaje. Es un personaje muy curioso en cuanto a que siempre ha utilizado su poder o sus virtudes, mejor dicho, a su favor. Y ahora lo está haciendo con un Estado, que es Estados Unidos, y realmente creo que las formas no son las correctas. Tendría que ser más diplomático y una persona mucho más allegada al mercado, pero lo está siguiendo, utilizando a su favor, está utilizando no solamente su poder empresarial, sino también político para su beneficio, y eso es lo que provoca esa incertidumbre. Sin duda en Europa. Estamos hablando de dos continentes que siempre, al fin y al cabo, hemos estado como últimamente, yo no te diría ya el último lustro, sino muchos más años, hemos estado afectados un poquito a colación de lo que hacían ellos. Ellos están en una fiesta y todavía hay dinero en el mercado.